Hola, hola calcetines, bienvenidos a un nuevo video sobre el 94 de Gamer Bienvenidos a Pokémon Diamante Perla Dual Logs Capítulo 21 Hola Marcos Gracias A ver si tenemos menos complicaciones Este capítulo para cortar, vale Vamos a avanzar, hay que hacer fuerza Y golpe de roca también, por lo que estoy viendo A ver, voy a levantar yo por debajo Porque ya cogí el objeto en el capítulo anterior Que hay arriba Vale, la roca de abajo no se puede mover Hay una roca que se puede mover hacia la derecha Pero hay otra no se puede mover, así que Eh, pero ¿podemos salir por aquí? Hola, me han salido por aquí, de la cueva Eh, pero no sé si tenemos que salir por aquí o no, la verdad Creo que esto es como Para ir antes a la siguiente ciudad, pero voy a hacer fuerza por arriba Tiene un sitio por arriba que se puede ir Y creo que es por aquí Vale, sí A la derecha hay una roca que puedes hacer fuerza para arriba Tienes que irte para arriba, creo que es por ahí Tiene toda la pinta, la verdad Te debería ser por aquí, sinceramente Vale, bajamos para abajo ¿Tú cómo vas? Estoy todavía acá Hostia, tío Otra ruta de niebla Vale Cuando bajes es otra ruta de niebla, eh Ya te he avisado Se puede hacer surf por lo que veo Vale, ¿y qué hace el surf? ¿Y levantas para arriba? Estoy levantando para arriba por lo que veo Me sale un surf Pero va Ni a la densa Nada Vale Voy a subir para arriba a la izquierda Ahora sí, vale Estoy subiendo bien, eh Yo ¿Tú te aclaras? Sí, sí Creo que ya estoy yendo por donde Yo he subido para arriba a la izquierda Cuando he hecho un surf Y hay unas escaleras aquí Y vale He subido para arriba y creo que ya está la salida aquí Vale, está la salida aquí Justo, vale Nueva ruta, 216 Aquí podemos capturar, eh Porque voy a ver el mapa un momento 211 Un momento Montecorona, sí En la 216 no hemos estado Podemos capturar, eh Así que cuando Hay que hacer surf Sí, surf para arriba Haces surf Para arriba, todo, todo Para arriba Y a la izquierda Y ahí esto No tiene pérdida, eh Voy a ver cuando sale el primer Pokémon por aquí Vale, hay una hierbas aquí Ya se regularizan las hierbas Vamos a capturar, eh Voy a preparar la lista de emotes Joder, voy a sacarla Desde el directo no la sacaba Vale Retrogaría de pickaxe Mira Outdoor me ha dicho que no se veía Y voy a buscar a Carlos Ya que está Carlos también me ha dicho Que no se ha visto Y si Carlos no está Debería añadirlo por algún lado yo Porque yo creo que ya he puesto Mota un Carlos Así que si no está A lo mejor no sería él Y él tiene razón Pero bueno Si Carlos no está Debería estar más en off por aquí Me voy a poner cerquita Carlos te he puesto aquí Para que te veas Tenías tu razón No estabas Así que No te había oído tampoco Yo cuando quieras Capturamos, ¿no? Vale Pues Ay, mira Los lindos me voy a quitar Le he puesto el mote Vale Pues Vamos para dentro de la hierba Y a ver que sale Primer poco de ruta Que es ni más ni menos Que un Hostia Es un escéptil ¿Tú qué tal? No hay un ¿Cómo se llama? Urugli Vale Urugli Un escéptil Es un gato Un escéptil Un escéptil Un escéptil No quiero matarlo Me voy a quitarle mucho Vale, no le he quitado mucho De hecho Chispa Me hace Un escéptil Un escéptil Hostias Vale, cada vez le quitamos más Así que caca Un lopedo Piss, piss, piss Vale Ultraval Vamos a ver qué tal va a Ultraval Quiero ser escéptil Lo quiero en el equipo además Ni uno Ni uno Batido Tiene batido Uh, casi lo mato Vale, no puedo hacer corte de furia ya Porque al siguiente lo mato Vente, por favor Es un escéptil Vente, por favor Uno Dos Tres Toma 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 Y toma Es un escéptil Por favor Voy a hacer al final Un escéptil Un escéptil Un escéptil Creo yo Tengo ya tres starters Lo que gusta es que tengo uno de cada tipo Así que me viene perfecto Vale, el mío va a ser Eh, te voy a dejar a ti El mote fácil Que es Pickaxe ¿Lo atrapas o qué? Sí, sí Ya está atrapado ¿Cómo es el mote? Eh, Pickaxe P-I-K-A-X Pickaxe Eh, Doggy Boy Vale Vale Vale, pues dos menos Y ahora en la siguiente ruta Podemos volver a capturar, eh Porque hay una ruta 217 Que también es nueva Vamos a continuar Por el puente de arriba Vamos a continuar, vale Ay, mira Nos hundimos en la nieve ¿Cómo mola eso? Vale, me ha salido Esta lucha de Pokémon Otro escéptil Madre mía Esta ruta sale en escéptil Solo porque se ve Cómo mola, tío Un escéptil Deben tener en equipo, eh El caso es a quién saco O sea, a quién saco Para meter yo a escéptil O sea, a Nacho Mano Lo voy a sacar Sí ¿Qué pasa? Entré en un combate Y me han matado Un Pokémon Es que no me lo puedo ¿A quién lo ha matado? Al Agro Oh, qué pena Uf ¿Cómo puede tener un Dragonite Un ataque potente? Es que es random Todo el puto juego Y tiene bonos ataques El puto Drago Mala suerte, macho Me parece que no se mueve Un Pokémon, la verdad Yo estoy teniendo suerte Últimamente Las armas de octubre Al principio Las locas las estoy teniendo ahora La verdad Joder Mi equipo se está formando De una forma Mierda Otro combate caído Hay dos combates seguidos Vale ¿Llamos sin minutos ya? Joder ¿Cómo se está cuando Girantina? ¡Ah! Girantina Vamos, no me jodas Trueno No falla Meteorobola Cuidado Vale Vamos a que pase mierda Pero no fallen los truenos Conmío ¿Puedo acertar un trueno? Vale, lo voy a hacer un estallido Me quita mierda Porque es dragón Ángel idiota Que es dragón, claro De verdad Hueso palo No, no, no Qué susto Me he cagado Tiene hueso palo Gua Hueso palo A ver Paz mental Se sube el ataque especial Y defensa especial Me cago en su madre Se está chetando la vida Esto, eh Paz mental Míralo Cuidado, eh No afecta porque es fantasma Es fácil de madragón Es verdad Se me hizo la cabeza Hostia Que se muera ya, por favor Tiene que morir al siguiente turno Estoy muerto yo Paz mental Madre mía Se está chetando, eh ¿Tú cómo vas? Ah, ya acabé el combate Que me había asustado Y si se había cortado otra vez Menos mal que eso está haciendo Paz mental Porque me habría matado Madre mía El girantina de los cojones No he oído que era Si voy a sacar primero esto Pimbo Ah, un Fibas En fin, bostezo Y fallas ¿Por dónde hay que ir? ¿Por el puente de arriba O seguir por abajo? Yo he ido por el puente de arriba Así que Y creo que es por ahí No puedo cambiar O sea, me lo va a dormir Sí o sí Me encanta Esto me hace un ataque Que le quita bastante Por lo menos Golpe bajo Me va a hacer niña mierda Vale Vale, la ha matado Menos mal Puedo cambiar ahora Igual es por la izquierda, eh Porque por la izquierda hay Refugio Y hay bastante roja Yo creo que es por aquí O sea, vamos por arriba Porque yo he ido por arriba Y de momento Hay camino por arriba Bastante además Así que yo creo que es por ahí Si no cambiamos Si no vamos para atrás Vale un momento y ya está No me jodas Vale, lo he fallado Menos mal No me jodas Nacho Man Con su palo No Recuperación Uf, menos mal Es que Nacho Man Con recuperación Es 10, eh Te lo juro ¿Cómo vas tú? Eh Vale No Mirad que intento esquivar el combate Es por aquí Es por aquí seguro, eh Hay un refugio aquí, de hecho Sí, aquí hay un refugio Y puedes descansar en el refugio Voy a descansar Ya que estoy Una cama ¿Quieres descansar? Sí Para, procurarse Se ha dicho Es por donde he dicho yo Es por ahí seguro Y ahora Estás en la ruta 216 todavía Sí Vale, es en la ruta 216 todavía Cuando salgas Eh Que te queda para llegar al refugio ¿Sabes más o menos? ¿Qué? Que, que, que no soy Yo ni qué coño he dicho Te queda mucho para llegar al refugio Vale, estoy en la ruta 217 ya ¿Por dónde vas tú? Estoy en un combate Acabo el combate Y no Vale, pues voy a combate Y voy a encontrar alguien ahí también Ya que estamos Vale Trappings Me vale Fuerza mismo Que Trappings es caca Fuera Uh, criticazo Vale Infernape Me vale también Hola Infernape ¿Qué tal, majo? A lo mejor te planto un trueno Y ya está ¿Tengo piel tosca? ¿Tengo piel tosca? ¿En serio? No lo sabía Vale, pues no me va a matar Ya me haces Un crítico Menos mal que no lo ha hecho Vale, uno fuera ¿Cómo vas? Sí, ya acaba el combate Estoy A ver si llegas al refugio Uy, Tiranitar Mierda No lo he herido Buceo Impulso Impulso Tiranitar tiene impulso Tío, ¿en serio? Y justo me parece Que un Tiranitar Tengo impulso En serio Batido Impulso y batido Estoy flipando Pues nada Se cura ¿Cuántos pp tiene batido? Bueno, por casualidad Porque me puedo tirar aquí esta mañana Porque estoy viendo Macho van Venga Es que Es que batido, tío Batido ¿Has llegado ya al refugio? Sí, sí Voy a entrar a él Al curar Vale, pues Espérate un segundo ahora Porque voy a curar yo también Vale, muerto Me va a sacar un Tiranitar Y me ha dejado tocadito esta mierda Vale Voy al refugio un momento A curar yo también Se cura hablándole a la cama Por decirlo así O sea, te metes dentro de la cama Miras para abajo Miras a la Vale, curado ¿Estás ya? Sí Pues continuemos para arriba Intenta evitar el combate este Si te vas a arreglar el todo Lo evitas Y ya estoy yo en la ruta 117 Verás que ahora se va a hacer Mucho más nieve Y un combate obligatorio aquí Meto el combate obligatorio Vale Hostias Uff Vale Hay mucha nieve Y el combate va a haber Tiene tres Pokémon este combate Me saco un Swainat de primeras Que no está mal Sinceramente Podría ser peor Estallido Muerto ¿Qué te ha salido a ti? Todavía no he llegado Ah, vale Torterra de segundas Joder Quieren que les mata a todos Con estallido Vendeta Ay, ay, ay Vale Qué susto A mí se me cuenta de eso, ¿vale? Vale Me saca un Sandriu De pera Bueno, está mal Espiro Y mueve tú Vale Un rayo Germen Buma Germen, en serio Y fuera, vale Aquí vamos a capturar En esta ruta también, ¿eh? ¿Qué te ha sacado de segundas, por cierto? De segundas Un Buden Budew Vale, sí Hay que ir todo recto para arriba Porque lo estoy viendo, ¿eh? O sea, nos hundimos a la nieve, ¿eh? Pero hay que ir todo recto para arriba, por cierto Hay un objeto aquí Lo estoy viendo Ocaso Ball Nunca me tocará una poción Os juro que no me voy a dar Estro que nunca me voy a dar una poción en la vida Vale Hay otro objeto por aquí Relevo Vaya No me lo esperaba Vale, aquí hay otro refugio, creo Hay una casa Encontro una casa yo por arriba Y hay un objeto al lado de la casa Lo llevo a ver Tres parrocas La he metido 0 08, hostia Not bad Vale Sí, vale Vale, ya Ya acabé el combate Vale, pues la máquina oculta de parrocas Eh... Se la ha perdido al tío de dentro Y está al lado de la casa Esta Que hay aquí No tiene más Vale Pero hay que subir todo para arriba, ¿eh? Hay que subir todo para arriba Y te vas a contar una casa Pasa algo rápido si quieres Ver rápido Andando Mierda, eh Hay que ir en un combate sin querer Ñe Madre mía Echar la nevada, macho Vale Fuerza Le doy un voltazo Me paraliza Lo sabía Digo En cuanto le doy un voltazo He dicho Me paraliza Tal cual Jugasme Da igual Ya coge la MO Vale Entra a la casa, ¿verdad? Eh... Si quieres decírselo al pago En plan Tengo la MO No sé qué Pero tampoco hace falta Sinceramente Vale Un rayito Sigue subiendo para arriba Porque creo que he subido para arriba del todo Y vas andando tú Porque yo estoy en un combate Y no sé a dónde ir Vamos a imán Muerte ya, pesado Pues yo sigo caminando para arriba Sí, sí, sí Sin problema Vale Uno menos Vale, ya está Ya he terminado el combate Voy a quitar el primer Pokémon Porque está medio muerto Voy a poner al Mook Vale Hay que ir todo para arriba, creo, eh Tiene toda la pinta, sinceramente Hay que ir otro Vale, hay que ir otra casa aquí ¿Has visto la casa? Yo me he metido ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? No, no Que he entrado Si tiras por la izquierda O sea Para arriba y para la izquierda Sí Eh... Hay hierba Hay un combate y hierba Sí Vale ¿Te ha pillado el combate? Sí Vale, pues voy a hacer el combate yo también Y ahora la capturamos ahí Ah, pues no, no, no Vale, eso está hierba en la que estoy yo Pues a mí no me ha pillado ningún combate Yo estoy a la derecha y hierba también, eh Pero voy a ir a esa hierba de ahí si quieres y ya está Vale, estoy... Me ha pillado el combate a mí también Un Karateka, creo Que está aquí dando vueltas A ver, me sale con Grobile Así de jajas Sujón Somnífero ¿Por qué siempre me duermen a este Pokémon? ¿Qué tienen en contra de este Pokémon? Esto es el agua Despierta 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 Que asco, de verdad Venga, estrujón Muerto Vale, este está muerto Muy imbécil Está quedada, tío Vale, yo le he matado a dos de tres Pokémon Vale, yo he matado al primero Tiene dos más, creo Vale, no sé Un Absol me saca Ya está, yo Yo ya podría meterme a... Vale, pues déjame un segundito Que me ha sacado un Absol ahora Y estoy de los Absol hasta los Absol Vale Y de vuelta Va a cambiar Vale, me he sacado un Zap 2 Qué bien Venga, Rayo de Aurora Cuidado con el Zap 2, tiro vital Vale Me han salido mío y dos legendarios Ahora Madre mía La suerte Yo ahora Parezco tú Chato ¿Cómo vas? Cuando quieras Nos metemos al IARP Vale, me falta el Absol Espérate un momento Voy a matar al Absol este De merde Me está dejando todo el Pokémon Tocadísimos, eh Me va a tocar ir a curar Vale Pues fuera el Absol Y déjame que pongo un poco Que esté bien de primeras Como Nacho Man, por ejemplo Que está bien A ver Subo, 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 subo Hay un cartel aquí Yo encuentro un cartel Vale Voy para la derecha Vale, aquí hay hierba Y está el combate de la institución Vale Pues... Vale, mierda El combate obligatorio Déjame... Me he escatado hablando tú si quieres ¿Sabes? Pues si te sale algo difícil Metándole ya Y me te sale Pero cuando lo termine Y en dos segundos ¿Sabes? Pues... Un Pig Porque me he tomado un favorito ¿Un Piggy? Piggyot Piggyot Joder, es mi favorito Joder, yo quiero Piggyot Lo que me diga por el Skarmory Sinceramente Si me sale Stardew A mí también me gusta bastante De los tipos pájaros Que hay en todas las generaciones Este es el que más me lo El tipo volador es el mejor Es la hostia Ese pájaro es la hostia Estará siempre en mi pogoro Vale, estar yo fuera Vale, ya he terminado el combate ahora A ver qué me sale a mí Un Piggyot también No me importaría un Piggyot Venga, abrí el Pogondoro Tal vez ni más ni menos que un... Joder, ¿esto qué es? Un lobo Driflu ¿Esto qué es? Las primeras veces que veo este Pokémon A ver No lo mataré de un Surf, ¿no? No Vale, no lo mataré de un Surf Le quito mierda además Vale, otro Surf Vale, no me afecta Me está haciendo una talla No me afecta por lo que veo Vale, ya está en rojo ya ¿Tú cómo vas? Capturado ¿Justo ahora? Vale Sí, sí, justo Y yo... Capturado También, vale En tu... Tu mote va a ser Mew 2000, ¿vale? O sea, Mew Como el Pokémon Mew 2000 2000 en números Vale Te lo doletreo No hace falta No, no Mew Iba con una E solo, ¿verdad? O doble Sí, era... Era M, E, W Y 2000 en número Lo pones Y está, vale El mío va a ser Jotting Ball Por fin Por fin Joltting Tires mote Jolt Pues ahora Sinceramente Igual meto Al próximo episodio Igual meto A Pigiot En el equipo Pero tienes a Flaygon Es que Con ese Flaygon ya cubres todo Vale, vamos para arriba Que creo que ir para arriba Sí, Orilla Agudeza Aquí podemos... Eh, podemos capturar aquí también En la Orilla Agudeza Esto es nuevo Por nada A capturarse, hijo ¿Estás ya? No, espera Que me sale un combate Más en este Vale Pues cuando me digas Capturamos en la Orilla Agudeza Y... Vale, ya estoy dentro De las hierbas Vale, pues va adentro Venga Ala, venga A capturar Un bronzor ¿Tú qué tal? Pulpín Qué asco ¿Cuál? No lo he entendido bien Pulpín El bicho El tipo veneno este Que es verde No sé cuál es Pero vale Si dices que es malo Te dice Vale, este lo voy a trapar Yo ya creo Le queda poquito Un ultraval Vale, ahora Venga Y uno Aunque bueno Y dos En un random Ningún Pokémon Es más Ya eso es verdad Tienes razón Vale, pues A ver, el bot es para Audar Mira, justo pensé Dicen que ir a usar la lista de botes Y hoy tiene el bot Audar Para mí Y para ti cuando digas Te lo digo Dime Eh, Martín Es fácil y sencillo Martín Sí, Martín El nombre Martín De toda la vida del señor Pues eso Te tengo sencillito Vale Nos plantamos delante De estos tíos del equipo Galaxia Y quedamos ahí, ¿vale? No les hables Plántate delante de ellos Y ya está Ahora no termines Y despedimos allá ¿Habéis hablado cuando estés ahí? Eh, estoy ahí ya Vale Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Si es así, por favor Dadle al like Si no os suscribíos Pasad por el canal de Marcos Que dentro de poco Va a empezar a subir cosas nuevas Me dijo a mí el otro día No sé cómo irá ¿Dito algo? Sí, sí Voy a empezar a subir ahora Esta semana cosas nuevas Pues pasad por su canal Y dadle una por dinero también Un saludo Y hasta la siguiente, chicos Adiós ¿Qué?